En este mismo tema, el fiscal José Parra informó que serán citados a declarar funcionarios de la CRE y del Hospital Japonés sobre el deceso de estas tres personas en el apagón de dicho nosocomio. Dentro de la investigación, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal a la CRE para que informe detalladamente sobre lo sucedido en el Hospital Japonés y sus causas. Y lo propio se exigió a la administración del hospital. Con la finalidad de que el Ministerio Público conozca, sepa, cuáles son las acciones que tomaron los médicos frente a este desenlace de cortocircuito. Y por parte de CRE, los técnicos deben informar cuáles son las acciones técnicas asumidas una vez que conocieron el hecho. Toda vez que, de acuerdo a los familiares de las víctimas, como consecuencia de este hecho, se habría suscitado la muerte de esta persona. En el marco investigativo, en las próximas horas deberán declarar médicos del hospital, encargados de mantenimiento y también funcionarios de la CRE. Estamos en etapa de acumulación de elementos de prueba. Para ello, posterior, citar al personal del Hospital Japonés y también citar al personal técnico de la cooperativa CRE. En este caso del japonés, ¿a quién se citarían? ¿Serían médicos encargados de mantenimiento, doctor? En el caso del Hospital Japonés, van a prestar declaraciones médicos que han estado a cargo de la atención médica a los pacientes fallecidos. Y técnicos que tienen bajo su control el sistema de energía eléctrica de todo el funcionamiento del Hospital Japonés. ¿Sobre qué hipótesis se maneja el Ministerio Público con respecto a lo sucedido en el Hospital Japonés? No hay ninguna hipótesis. Estamos en etapa de investigación preliminar. El delito que se investiga es homicidio culposo al tener conocimiento oficial de la muerte de dos personas al momento del apagón, descartando así versiones de un tercer y cuarto fallecido a causa aparente del corte eléctrico.